¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿No está habilitado en la farmacia la habilitación? Sí, la farmacia había sido clausurada preventivamente por orden del Ministerio de Salud, que es la Autoridad Administrativa de Aplicación. Tengo entendido que ya a la fecha está habilitada, funciona. No es obvio esa situación para nuestra investigación, por cuanto ya a esta altura la investigación se ha reunido con toda la documentación e información que necesitamos, así que puede trabajar normalmente. Fiscal, ¿este caso hace cuánto que no se trabajaba en esta ciudad? ¿Casos parecidos, similares? Sí, no es corriente, no es común este tipo de investigaciones, por cuanto no hay denuncias que aparezcan señalándonos irregularidades en lo que tiene que ver en este caso con el tráfico de fármacos. No obstante, hay una actividad de coordinación entre la Fiscalía de Instrucción, a mi cargo, con el Ministerio de Salud a través del área de la Dirección de Farmacias, que es la específica en materia de verificación de cumplimiento de la normativa que les es inherente y obligatoria a las farmacias habilitadas para el expendio de medicamentos. ¿Me llamó la atención el allanamiento que realizaron? ¿Esperaban continuar con una investigación? En principio íbamos a procurar la prueba puntual del caso testigo, en este caso, que es el de expendio a las menores de sustancia de droga. Pero, bueno, siempre las investigaciones tienen ese componente de sorpresa, ¿no? Por ahí aparece algún indicio de otra situación, pero es materia de investigación. No le puedo aportar mayor dato ahora. ¿Cómo continúa la imputación a estas personas? ¿El juicio? Sí, las personas han sido imputadas y han sido citadas a prestar declaración indagatoria, es la oportunidad que tienen para defenderse y explicar las cosas. Cada uno de ellos son cuatro personas en total, insisto, es una auxiliar de farmacia y tres directores técnicos graduados en el rubro farmacia.